Así es la vida Y por gracioso que pueda parecer Hay gente que se divierte pisando los sueños que puedas tener Pero a mí eso no me va a deprimir Porque el mundo girando va a seguir He sido payaso, un pobre, un pirata, un poeta, un peón y un rey Estuve arriba, abajo, adentro, afuera y una cosa sé Cada vez que con mi cara en el suelo di Me levanté y en carrera seguí Así es la vida Y no puedo negar Que pensé en renunciar nena Y mi corazón no me dejó Si no creyera que vale la pena seguir En un pájaro gigante volaría de aquí He sido payaso, un pobre, un pirata, un poeta, un peón y un rey Estuve arriba, abajo, adentro y afuera y una cosa sé Cada vez que con mi cara en el suelo di Me levanté y en carrera seguí Y así es la vida Y no puedo negar Que pensé en renunciar nena Y mi corazón no me dejó Pero si en julio sigo sin un motivo Que pensé en renunciar nena En una gran bola Me enrollaré y moriré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!